Hey, antes de comenzar el episodio, como siempre les queremos dar las gracias a toda la comunidad de fans legendarios de leyendas legendarias que nos han dado un chorro de apoyo, comentarios, ideas y más que nada amor. Gracias por todos esos comerciales que nos regalaron con sus Instagram stories. Son un chorro. Nos encanta. Y personalmente le quiero mandar un saludo a ObiJuan89 y Adrián Briano19, que Adrián nos mandó desde Idaho, el hogar de las papas. Idaho en Estados Unidos. En Estados Unidos. Como iba en su tractor sote, en unas vistas hermosas, escuchando el podcast. Nos encanta ver cuándo nos escuchan. Y ObiJuan fue el que nada más dijo, saludenme culeros. Así es. Así es. Y eso fue suficiente. No me acuerdo dónde es, pero con esa advertencia de culeros, yo caí inmediatamente. Ok, pues únanse también ahí. Si tienen Facebook, hay un grupo que se llama fans legendarios de leyendas legendarias y pueden ver contenido extra y memes y cosas que comparten otras personas que no somos nosotros. Y ahí, de hecho, nos ponen siempre también los temas, ahí los discutimos. Si tienen dudas de los temas, más cosas así de me pasó esto y todo, ahí se hace la discusión muy padre. Ok, entonces empezamos con el episodio que sigue. Ya perdí la cuenta de leyendas legendarias. Atención. El siguiente programa contiene material sensible para algunas personas. Los comentarios de Lolo vertidos en este programa son responsabilidad de la irresponsabilidad de los comentarios de José Antonio Badía. Esto es Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Un episodio más, un episodio más, un episodio más con nuestro buen amigo Coqui Suek en la silla legendaria. ¿Cómo estás, Coqui? Tomadre, tomadre aquí, ya con gusto. Otro episodio y nos encanta cuando estás, tú eres así como el residente de la silla y el residente de la silla, el residente de la silla. El residente de la silla. Se vas a rapear y todo. Porque se echan a perder títulos como residente. No, yo sé, pero ahora dice residente y lo ubicas. No, no, no. ¿Residente de echar a perder nunca? No, término. ¿No has visto el documental de Netflix? Está buenísimo. Es como los ladrones que echaron a perder las máquinas de esquí porque si hace frío, como aquí en Juárez. Las máscaras de esquí. Ajá, si hace frío, como aquí en Juárez. Es como tú que estás echando a perder muchas palabras con cada enunciado que te sale de tu cara. El punto es que yo ya no puedo entrar a un Oxxo con una máscara de esquí porque hace mucho frío, porque creen que los voy a asaltar y es culpa de los asaltantes, no de las máscaras. Buen punto. Buen punto. Yo lo sé. Entonces, ¿cuál era la leyenda de hoy o de qué vamos a hablar? Hoy, hoy les voy a hablar de quien es considerado el primer asesino en serie moderno mexicano. Moderno, como dicen las tías. Moderno. Ay, mira, qué asesino tan moderno. Está muy moderno, güey. Con énfasis en lo mexicano. Porque la historia que les voy a contar solo pudo haber pasado en México. Y después de escuchar la historia se acordarán más del asesino que del café. Porque les voy a platicar del estrangulador de Tacuba. Café Tacuba la banda o Café Tacuba el café del que se está, del que se robaron el nombre los de la banda. Pues la banda y, bueno, si la banda empezó en Tacuba, el estrangulador vivía en Tacuba. Café Tacuba se llama Café Tacuba por culpa de un lugar que se llamaba Café Tacuba, según. Que ha de estar cerca de donde el estrangulador de Tacuba cazaba a sus víctimas. Ahora cuando escuchen Café Tacuba se van a acordar del asesino de Tacuba. Gregorio Cárdenas Hernández, también conocido como Goyo o Goyito, nació en Córdoba, Veracruz, en 1915. Goyito. Mira, Goyito el asesino. ¿Qué hiciste, Goyito? ¿A quién mataste? Ay, Goyito. No puedo estar enojado contigo, Goyito. Nació en Veracruz en 1915 y era el menor de 10 hermanos. Su madre, Doña Vicenta Hernández, descrita como una mujer dominante que lo reprimió hasta su adolescencia y que siempre se hace la referencia a que sostuvo una relación enfermiza con Goyo. Así nomás dicen, enfermiza. Enfermiza de esas así como de las que son demasiado cercanos con su mamá. ¿Lujuriosa? Sí se ve como que pueda, que lo que sí sabemos es que si era... Lo amamantó hasta los 17. Sí, es todo lo que sabemos. No a propósito. Lo cual creo que lo hace poquito peor. Pues lo describe, su madre lo describe como dócil y obediente, pero alguno de sus compañeros de escuela lo señalaban más bien como un niño bastante tímido y cobarde, pero muy maldoso, pues acostumbraba a dar estiércol oculto en dulces a sus compañeros o quemar el cabello de sus amigas. Pero a ver, o sea, usaba la... agarraba el dulce, lo abría, le metía estiércol, lo volvía a pegar y se los daba. Bueno, no se fueron a detalles si era puro estiércol hecho bolita o si inyectaba el chicle con estiércol. No sé, pero así ese tipo de cosas. Eso ya necesitas tiempo. Bueno, los daba así como tamarindo, como pulpa, eso algo. Ándale, eso tiene más sentido. Eso está más fácil. Está más fácil. Sí, yo ya me estaba imaginando así una jeringa y sacándole el relleno al bubaló, metiéndole pulpo. O como... o si hacía así en bolitas como conejito, como si fueran carpiñados acá. Es que qué guatitos. Contaginax. Lo más que llegase era rehusar así las envolturas de los chicles y doblarlas como si tuvieran chicle y luego dárselas a los que estaban comiendo en la primaria. Eso está peor o no? Por eso nunca tuve amigos. Eso está peor, porque mínimo cuando le das estiércol obtienes algo. Tú no les diste nada. Yo les daba la ilusión de la felicidad. Yo los estaba preparando para la vida en México, José Antonio. Goyito tenía un alto coeficiente intelectual. Yo también. No te voy a... no voy a caer en tu juego. Su madre decía que sufría de un tic llamado malromboidal, que hasta donde pude encontrar es una infección por una candidiasis crónica. O sea que se te infecta la lengua con un hongo. Candidiasis crónica creí que iba a ser como el doctor Candido Pérez. Verlo todos los días. Es un hongo, se te pone blanca la lengua. Y creo que está mejor que ver Candido Pérez todos los días. Y además sufría de epilepsia crepuscular. Buscando este término, me di cuenta que la mamá de Goyo no es doctora. Porque no existe el término epilepsia crepuscular como tal. Lo que sí existe es el estado crepuscular, que básicamente es cuando te quedas en la pendeja, nada más porque sí. Y brillas con brillantina en la luz del sol. Y puede ser causado por epilepsia. O por ver la saga de crepúsculo. Exactamente. Cuando crepúsculo te puede dar epilepsia y el estado crepuscular. Y te quedas en la pendeja. El término que se usa ahora es la crisis del gran mal o el aura epiléptica. Es el momento antes de que sea el ataque, cuando se quedan así como catatónicos. A eso se refería la mamá de Goyo. Como cuando te truena la tacha. Ándale. Ya no te truena la tacha. Ando bien crepuscular, güey. Ya me crepusculé. Ando hasta el crepúsculo. Ya me tronó el crepúsculo. Sí, me gusta. Pero ninguna de estas cosas son tan importantes para este caso como lo es el siguiente dato. No sé qué pasó. Eduardo acaba de descubrir. ¿Estás bien? Pasó que soy un adulto y se me olvida cómo tomar líquidos. Perdón. ¿En qué estábamos? Que el otro dato no es tan importante como el siguiente. Y para los que nos escuchan regularmente, van a saber por qué es tan importante inmediatamente. Resulta que Goyo sufrió de encefalitis en su infancia. Lo cual, según el doctor Quiroz Cuarón, padre de la criminología mexicana, quien lo trató por muchos años ya en prisión, dijo que le causó una infección en el sistema nervioso central, destruyendo tejido no reproducible. Entonces la encefalitis es cuando se te inflama el cerebro. Se te itis el encéfalo. Itis es inflamación. Sí, itis el encéfalo. Pero básicamente lo que voy a ver es que no sé si se acuerdan, pero siempre que hemos hablado de asesinos en serie aquí, un golpe en la cabeza es parte de lo que McDonald's llama una de las muchas cosas que... Bueno, son como cuatro cosas, ¿no? Sí, era el golpe en la cabeza, traumas de... Hacerte pipí. Hacerte pipí. En euliesis, quemar cosas y lastimar animales. A lastimar animales. Tortugar animales. Esa es la triada de McDonald's que no tienes... O sea, es triada porque con tres de esos... ¿Qué no la triada de McDonald's era la del cuarto de libra con queso? Son los arcos. Es el combo tres de McDonald's. El combo tres es... No vayan a McDonald's a pedir asesinos en serie, por favor. No, por favor. Pues lo que le causó esta encefalitis le causó enuresis. O sea, que se hacía pipí en la cama hasta sus 18 años. En la triada de McDonald's, de la que hablamos en el episodio del monstruo de Catepec, enuresis es uno de los factores que puede estar presente en la infancia de un posible asesino en serie. Y luego el trauma de la cabeza. Y como vamos a ver más adelante, la crueldad de los animales también se va a hacer presente. Solo le falta el provocar incendios. A propósito. Que no hay datos, pero en esos tiempos... Un día llegó, se pegó en la cabeza, le dieron ganas de hacer pipí, se hizo pipí en la cama. Ajá. Porque creyó que estaba en fuego. Dijo, la voy a apagar aquí. Y yo creo, lo de provocar incendios, no hay datos de eso. Puede que haya pasado, pero ya ves en los 1900s, era normal que todo se quemara nomás porque sí. Porque todo estaba hecho... Todo estaba hecho de madera. Todo estaba en fuego todo el tiempo. Sí, y usaban estiércol como concreto. Esto era flamable. Antes todo era flamable, era peligroso. Qué suerte que sobrevieron todos nuestros ancestros a esta época. Pero todos los síntomas estaban ahí. La cosa es que eran los 1900s y todavía ni siquiera se inventaba el término moderno de asesino serial. Como una pequeña historia, un paréntesis, en 1930 los alemanes usaron el término Sirenmurder. 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 Para describir a Peter Curtin, uno de sus asesinos en serie. Pero básicamente significa un asesino que mata en serie. Alguien que mata en serie. Pero no era un término acuñado. No fue hasta 1900... O sea, no mata en paralelo. No, no más en serie. Ajá. Es más... Chiste para todos los ingenieros eléctricos que los escuchan. Chingada. De nada. Fue en 1974 cuando acuñó por primera vez el agente especial del FBI, Robert Ressler, el término ya de asesino en serie. Que si ven Mindhunter en Netflix, está hermosa, buenísima. Y de eso se trata exactamente cuando empiezan a tratar de ponerle un nombre a esto porque no se sabía. Porque lo primero es ponerle nombre y luego empezar a ver cómo funciona. Es cuando todos los términos que les hemos dicho, así de que es asesino ordenado, desordenado, por pasión, o estas cosas, vienen de todos estos estudios. Vean Mindhunter si no lo han visto. Además de estas patologías que les conté, según el doctor Gonzalo Lafora, que también realizó estudios sobre Goyín, señala evidentes signos patógenos probablemente hereditarios del padre de Gregorio que sufría de caquecas hasta los 31 años. Hay datos que fijan de tipo explosivo. Nada más hasta los 31 años. Nada más hasta los 31 años. Ah, porque era en 1900 todo el mundo se murió a los 32. A los 33 ya estaba muerto. Sí. Jaquecas constantes. ¿Crudo? En ese tiempo todo el mundo vivía crudo, yo creo. Porque el alcohol era... Estoy hablando bien mal del pasado, ¿verdad? Era puro alcohol de grano. Todo era flamable o inflamable. Depende de... Todo era flamable e inflamable. Inflamable. Siempre flamable, nunca inflamable. También dicen que padecía de... Dos de sus hermanas padecían de ataques epilépticos y clasificaban a la abuela Hernández como una personalidad de tipo explosivo en temperamento. O sea, era una abuela. Era una abuela. Ya ves que antes a todas las mujeres decían ¡Es histérica! De hecho, ¿istero... ¿isteroctomía? ¿Histerectomía? Histerectomía. Viene la palabra histeria. Sí, de que les están quitando la histeria. Toma, relájese señora. Déjame le quito el útero. Esa es la histeria. O sea, no mames. Era... ¿Cómo era? O sea, hubo un tiempo en el que la ginecología era... Ah, sí, te voy a hacer que te vengas para que se te quite la histérica. Ah, sí. O sea, literal las dedeaban hasta que se les quitaba la histérica. Y lo hacían sin saber que existía el clítoris. Sí. A ver, la gente que es doctora que nos esté escuchando, acuérdense que esto... No tenemos ni 100 años que se descubrió el clítoris, que saben que... Bueno, no tenemos ni 50 años que pensaban que si una mujer se subía a un caballo se le iba a caer el útero. Porque ellos se sentaban de ladito, ¿verdad? Sí. No las dejaban participar en carreras. Fue el maratón de Boston en el 60 y algo donde corrió una mujer así en contra de... ¿Cómo se le ocurre? Sí, ¿cómo se le ocurre correr? ¡Wow! El punto es que la abuela era explosiva. Ya nos fuimos por una tangente muy rara. Sí. Pero bueno, aparte, este... Goyín también sufría de los clásicos pavores nocturnos o pesadillas angustiosas, cefalagias, que era dolor de cabeza constante, y verte. Perdón, es que tengo... Este es un pedo mío, pero siempre que escucho pavor, me imagino como a un pavo endemoniado persiguiendo. Un pavo. ¡Ahí viene el pavor! ¡Ah! 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 Es que yo de niño cuando descubrí qué pavor tenía que ver con miedo, dije, pues, ¿por qué te va a dar miedo un pavo? Obviamente, es un pavo demoníaco. Tiene un testículo desinflado en la frente y abajo del pico. Están asquerosos. Me haría más miedo un pavor que un... Sí, pavores nocturnos así, no mames. Yo también mataba gente. Ahora ya casi hago que tú escupas. Ahora cayó. ¡Oh, Dios mío! Ok. Regresando a su infancia, su vida sexual inicia a los 11 años con las manifestaciones narcisistas. Espérame tantito. Su vida sexual empieza a los 11 años. Esa es tu culpa, Lula. Listo. Con las manifestaciones narcisistas habituales sin tendencia pederástica o incestuosa, como decía el doctor. O sea, quería coger pero no con su hermana ni con niños más chicos que él. Ajá, entonces todo está bien. Algún familiar declara que Goyo quería encontrar en cada muchacha un medio para saciar su libido y que en una ocasión fue sorprendido aprovechándose de la inocencia de una amiga a quien le pagó para que le permitiera algunos excesos. A sus 15 años comienza a ir con prostitutas, lo que lo llevó a padecer no una, sino varias enfermedades venereas. Si oiga joven, sabe que mire, ahí tiene poquita gonorrea en su sífilis, pero no se preocupe, la clamidia le va a quitar todo. Y en unos dos años le va a salir pelo púbico. Algo está mal cuando tienes sífilis antes de pelo púbico. Cuando te salen granos antes de pelo púbico. Para este entonces, Goyugi comenzaba también a experimentar con la tortura y asesinatos de pequeños animales como pollos y conejos. Con frecuencia tomaba pollitos y los mataba poniéndolos en el quicio de las puertas, las que luego cerraba poco a poco. O sea, era tortura. Más adelante, en su época de estudiante de ciencias químicas y antes de los escandalosos homicidios, Goyo gustaba de experimentar con gansos y conejos, algunos de los cuales aparecieron enterrados en su jardín. Te van a saber por qué es importante las cosas enterradas en su jardín. Gansos y conejos. O sea, o el animal más libidinoso del conejo y el animal al que le jalas el pescuezo. Cuando tenía 20 años, no voy a caer en tus chiscos. Cuando tenía 20 años, conoce a Sabina o Gavina, depende de dónde lo leas, pero yo le voy a decir Sabina porque en la mayoría de los medios es Sabina. Sabina Lara González, de 16 años, quien se convertiría en su primer esposa debido a que lo metieron a la cárcel por estupro y fue encarcelado en Texcoco. La familia de Sabina le dio la opción de casarse con ella para que fuera liberado de prisión y para que se hiciera cargo de su nuevo hijo porque Sabina estaba embarazada. Ok, entonces, como todo buen padre de una hija esa, pues estás en la cárcel por haber embarazado a mi hija, ahora te casas con ella, cabrón. Ajá, a mi hija de 16 años. Te haces responsable. Así es. Y qué bueno que, porque ya se estaba quedando. Digo, es que en esas épocas era... Sí, vámonos, vámonos. A los 19 ya eras... Eras como mercancía dañada. O sea, a los 19 no podías matar a un caballo de un golpe, no servías y te ibas a morir. Así era. La vida era difícil. Por eso sacaban tanto chamaco, ¿no? Para ver cuántos... Sí, porque de 16 mocosos te iban a quedar tres y nomás uno iba a poder matar a un caballo de un golpe. Es parte de la cultura. Pues, obviamente, Goyuyis accedió y se casaron en Texcoco. Celebraron su luna de miel abortando. Literalmente. Al día siguiente abortaron y luego Goyo acusaba, iba a acusar de adulterio a su esposa para poder divorciarse de ella. Es que me engañó con un güey que tenía pena en forma de gancho por eso salió el bebé. Pero sí, ahí les va el resumen. Embarazó una chava de 16. Lo arrestaron por... Por embarazarlo. Para ser 19 de 16. Sale de la cárcel, la hace abortar y luego la acusa de adulterio y se pela y la deja sola. Imagínense, en esos tiempos, aparte. Aparte. Si ahorita todavía estamos peleando estas idiotas, imagínate, en esos tiempos, yo no sé saber qué le pasó a ella, pero no creo que le ha ido muy bien. Pero bueno, Goyuyimugi recibió no una, sino dos becas por parte de Pemex para estudiar química. La primera, que era para estudiar en el extranjero, la rechazó porque no quería dejar a su madre sola. Creo que aquí entra lo de la relación enfermiza. Pero cuando se presentó de nuevo la oportunidad de otra beca para estudiar ciencias químicas en la UNAM, ahora sin tener que abandonar el país y por ende a su madre, la aceptó. Y fue gracias a esta beca que pudo salirse de su casa y de la sombra de su madre. Al fin, se independizó. Desde antes habían problemas con el no poder tirarte casi tus papás. Necesitabas becas de Pemex antes, era la diferencia. Antes era beca de Pemex, ahora son becas de la Conacyt. Pues se mudó a la casa número 20 en la calle Mar del Norte en Tacuba, Ciudad de México. La casa que se haría infame por lo que sucedería ahí. Para este entonces todo iba perfecto en su vida. Tenía un automóvil Ford propio. Uf. Sí, en esos tiempos uno a tener automóvil Ford importado. Ah, sí, tenía que estar importado, era obviamente del año porque en ese año los inventaron, yo creo, pero cuánto podía tener, ¿no? Y además de estudiar, era empleado y líder sindical en Pemex. No nos vamos a meter en la política, pero nomás quiero que aquí hay un precedente. También trabajaba en su laboratorio casero buscando crear el percursor de la Viagra. No se sabe si lo logró e inventó una píldora para ser invisibles a los hombres y con eso poder ganar la guerra mundial. Ok, a ver, espérame. Primero que nada, el solo hecho de que tenga un laboratorio casero, ya empezamos muy mal. Cuando le dije que esto era nomás en México. Sí, ok, una, tengo un laboratorio casero, dos, quiero que se me pare, tres, quiero que no me vean cuando se me pase. Y de hecho, tenía muchos problemas de autostima. Muchísimo. Y es común con los asesinos en serie de este tipo que tengan problemas de disfunción eréctil, no porque no puedan tener una erección, sino porque necesitan algo muy específico para tener una erección. En este caso, su jefa. Yo que sí, definitivamente, huevo que era la jefa. Pero sí, entonces, él trataba de una píldora, luego se dio cuenta que es lo que verduramente le gustaba. Bueno, Goyo tenía una amiga de nombre Graciela Arias Ábalos, a quien cortejaba, pero cuyos sentimientos no eran recíprocos. La noche del 12 de agosto de 1942, fue a dejarla a su casa en Tacubaya, pero como el padre de la muchacha no aceptaba visitas de caballeros, la tuvo que dejar a una distancia prudente. Cuando se estaba alejando, vio como un hombre joven tomó del brazo a Graciela. Según Goyingu, simplemente sonrió y pensó a sí mismo, todo está bien, mañana habló con ella para aclarar las cosas. Tres días después de esto, dijo, hace tiempo que no estoy con una mujer. Entonces, Goyuyis, de 26 años de edad, a bordo de su Ford con las placas B9101, recoge a una prostituta de 16 años de edad, María de los Ángeles González Moreno. Ahí hay un patrón como que de 16. Sí, sí, sí. Nunca lo mencioné. En todo lo que leí, nadie menciona nunca que la parte era pederasta. Ok, aparte de, digo, eres una mujer de 16 años que tiene que recurrir a la prostitución. Creo que eso habla mucho de esa gente que decía, ay, no, si es que con Porfirio Díaz estamos mejor. Creo que estaban equivocados. Bueno, no sé si ya por la... No, ya es después. No, ya es mucho después. Ah, ok. Sí, sí, sí. Entonces, retiro lo dicho, con Porfirio Díaz estamos mejor. Sí, porque había tortillas y trenes. Bueno, María de Los Ángeles, González Moreno, alias La Berta. La Berta. La Berta. Esa es mala publicidad, güey. Ella necesitaba un manager que le dijera, no te pongas La Berta. O sea, si viene alguien a buscarte... Te veo futuro, te voy a poner Berta y te vas a poner a bailar. Es que tú vas a ir... Mira, pues tenemos a María, aquí está Carlita y la Berta. Está como que el negocio no debe estar bueno, no sé. Yo creo que se lo puso a propósito, aunque no hay que ser la Berta, pero ese era su nombre. Pues, Goyongu le ofrece más dinero para que accediera a ir a su casa. Tuvieron sexo y mientras se vestía cuenta que al atar las agujetas de su zapato dice que la sangre le hervía. El cerebro me daba vueltas y no sabía si gritar o correr. Y es cuando mientras María de los Ángeles se vestía que Goyongu le estranguló con un mecate. Loco. La peor arma que se ha usado en un homicidio en la historia de la humanidad. Déjate, ¿quién chingados tiene un mecate en su recámara? Es México, todo el mundo tiene un mecate en su recámara. Algo que tienes amarrado. Está entornado porque está deteniendo el cortinero o porque una silla que se cae está amarrado a la pata. Es cierto. Sí, error mío. El mecate es la piedra angular. Bueno, es el mecate angular de la sociedad mexicana. Es el duct tape mexicano. Lo que hizo después con su cuerpo depende de la fuente. Se dice que a algunas de sus víctimas le aplicó tintes inyectados en la cara para intentar esconder su identidad. ¿Se acuerdan que tenía un laboratorio personal? Y algunos periodistas adjudican a Goyo declaraciones de que experimentó con procesos de momificación que practicó con sus víctimas. Será un mad scientist, un científico loco de película. La voy a pintar de verde con aceite vegetal. Ajá. Y no era nada de ningún pedo así de tratar de reanimar a la persona. No sé, lo mismo pensé como HP Lovecraft acá Reanimator. Quería ser zombies. No lo dudo que tal vez sí quería ser zombies así a la dama y todo eso. Quería ser zombies invisibles con erecciones. Que tuvieran erecciones perpetuas para los y cargaran gansos. Lo que sí se sabe es que finalmente tomó a Berta, la envolvió en un impermeable, la arrastró a su patio y le enterré en una fosa de un metro de profundidad. Un metro. Un metro. Aparte, huevón, no hay un metro de... Eran otros tiempos, vamos a decirlo así. Mientras realizaba, se dijo a sí mismo, mientras realizaba este trabajo, pero se dijo a sí mismo y escuchen esto y cito, esto es como el gato que ensucia y después tapa la porquería. Esa fue su justificación de lo que estaba haciendo. con buenos modales. Así es. Así como que ¡Ay, ups! Cagué, entonces tengo que tapar la caquita hablando de una mujer de 16 años. Y luego voy a tirar una maceta porque soy un gato. Ajá. Quiero que se hayan acordado de todas estas cosas del Goyuyis porque es importante. Pero también, o sea, como el Güedicatepec, él también solo tuvo víctimas mujeres. Puras mujeres. También. Ay, huevón, esos traumas con las mamás tan cabrones. Es muy raro. De hecho, es raro que un asesino en serie heterosexual mate a hombres. Por lo general, tiene que ver mucho con lo sexual en los asesinos en serie. Entonces, te vas a ir por tu preferencia sexual. Si eres homosexual, vas a matar como Tamar. Buscaba hombres homosexuales. Si eres heterosexual, buscas mujeres porque la gran mayoría de los asesinos en serie tiene que ver con un aspecto sexual. ¿Y si eres furry? ¡Uf! Por eso ya no encuentras a tu perro. Hay uno que hay otro de esos cabrones que se ponen tacones. Sí, los que cambian. Ajá. No, y luego hay otros que no se trata del sexo, sino del control, como BTK. y él mataba a familias enteras. ¿Cuál era BTK? El Beat Strangle Kill. Este, no me acuerdo el nombre ahorita, pero de bigotito. Si vieron Mindhunter, ahí sale, es el que está rondando por toda la película. Pero él entraba a casas, él súper, súper específico, cuidaba todo. Ah, el que decía que si estaba abierta la puerta era porque era bienvenido o ese era otro? No, ese era otro. Puta madre. BTK ponía alarmas y entonces checaba las casas desde antes y luego se tardaba días. De hecho, una señora que se salvó de pura chiripo porque cuando llegó BTK ya tenía todo, estaba esperándola dentro de su casa con todo y por irse a jugar bingo o algo así, se salvó. Pero él lo que necesitaba era el control. No le importaba si mataba al papá, al hijo, a la mamá. También de repente violaba, pero no. A ver, analiza lo que estás diciendo. Perdón. No, de repente violaba. De repente, de vez en cuando, violaba. Me refiero a que su fin para sacar su ansiedad este patológica no era lo sexual, era el control, era el saber que podía controlar y matar a una familia. Si le quedaba algo de tiempo si andaba un poquito de caliente, pues violaba, pero pues no era lo que quería. Era que él quería nada más matar. Era más. Una pizquita de sal. Sí, es tenis. Ahorita me acuerdo, pero tenis. BTK. Entonces, este fue nada más, o sea, fue mató puras mujeres y esta fue la primera. Puras mujeres y esta es la primera oficial. La primera que sabemos. La primera que sabemos. Y sobre su primer víctima, Goyo relata que no hablamos durante el camino. Nunca supe su nombre. Lo único que recuerdo es que no traía pantaletas. Obviamente no le pagas para hablar. Pero si es curioso escuchar esto de una señora ni se supe quién era. Era nomás un pedazo de carne que subía. Está completamente deshumanizada. Totalmente. Ocho días después, en la madrugada del 23 de agosto, Goyingungis salió a cazar de nuevo y Raquel Martínez León, una prostituta de tan solo 14 años de edad, fue su siguiente víctima. No mames. A los 14 años no deberías no deberías tener la necesidad de prostituirte para vivir. Deberías estar no deberías ni siquiera estar pensando en sexo. No deberías estar haciéndote trencitas con brillantina. Deberías estar practicando pasos de Spice Girls con tus amigas. Bueno, ya es este ¿cómo se llaman los coreanos que bailan? No sé. Todos se llaman Lee. El grupo BTK. BTS. No, BTS. Sí, IBS. No, IBS. Bueno, deberías de estar practicando movimientos de K-pop a los 14. Ay, pinche México. A ver. Ok. La subió a su automóvil, la llevó a la casa. Después de tener relaciones, Raquel se encontraba admirando la gran colección de libros que tenía Goyo. Eran puros libros de pintar. Oye, Goyis, no tienes crayolas. Es como los restaurantes con su... Con su menú para niños así enrolladito y crayones. Eso les daba para entretenerlas. Ah, maldita sea coquilla más. Porque no existen los nuggets en ese tiempo. Estoy seguro que estaría comiendo nuggets. Los estaba inventando cuando mataba a los pollitos en la puerta. Goyo la sorprendió por la espalda, la estranguló con el mismo mecate que había utilizado anteriormente y la enterró en su patio. Ok, es hora de una historia graciosa. Encontré en varias fuentes que al parecer la chica que fue identificada originalmente como Raquel González León apareció viva meses después. Para entonces, su hermano había muerto de un infarto al enterarse de su muerte original y la verdadera víctima había sido enterrada con su nombre. Así que la segunda víctima de Goyo técnicamente no sabemos quién fue porque la confundieron y está enterrada con el nombre de una persona que no se murió y que está viva. Ah, mira qué gracioso. Súper gracioso. Sí, es lo más gracioso que ha pasado. Burocracia mexicana 1900. Ahí tengo un libro de las bases de la comedia. Te lo pongo si quieres para que aprendas qué es gracioso. Porque encontrar un cuerpo de una persona después de que se murió su hermano creyendo que era su hermana no es gracioso. Depende de tu ángulo en la vida. En algunos asesinos en serie se presenta el caso en donde su necesidad de matar se vuelve cada vez más intensa y sus tiempos de enfriamiento entre asesinato y asesinato se acortan y es precisamente lo que sucedió con Goyo. De hecho, una forma que se define un asesino en serie es alguien que mata con tiempos de enfriamiento entre asesinato. Es lo que lo separa de un asesino en masa. Alguien que llega al... Que nada más llega y mata a un chingo al mismo tiempo. Un chorro al mismo tiempo como todos los de las escuelas en Estados Unidos. Esos son en masa, no es en serie. No es la cantidad, es el proceso. No generalices, no nada más pasan las escuelas. Bueno, si ya es malls, en el baño, en iglesia, sí, tienen un problema muy grande allá. La cosa es que se empieza a cortar este periodo de enfriamiento con Goyis. Seis días después de su segunda víctima salió a buscar su tercera. La noche del 29 de agosto, con su mismo modus operandi, dio con Rosa Reyes Quirós, también menor de edad, la llevó a su casa, pero al arribar a esta, Rosa la vio descuidada. Estaban los libros tirados, polvo por todos lados. Obviamente, Goyonquis estaba mostrando señales de ansiedad y paranoia. Estaba descuidando su entorno y Rosa supo que algo no estaba bien. Pretendió estar interesada en el laboratorio de química como una forma de ganar tiempo y tal vez no tener sexo con su cliente. Se empezó así como que ay, qué padre, mira tus libros de colorear y todas estas cosas. Tú sabes. Déjame pinto unos protones. Pero igual que las demás, tristemente, al darle la espalda a Goya, este la estranguló. Ah, claro, porque ya era. Con el mismo mecate. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¡Necrofilia! Perdón. No es que ya... Ey, no es mi... Yo no escribo estas historias, pero... No, si las escribes. Bueno, las investigo. La felicidad que te da. Sí, o sea, mi problema no es que investigues sobre necrofilia, es que te emociones. Cuando la encuentras. Creo que es parte ya del... No la podemos escapar. Creo que este podcast le ha enseñado a la gente que ha pasado más de lo que queremos creer. Este podcast le está enseñando a la gente que si mueres virgen es probable que no te mantengas virgen después de la muerte. La necrofilia es normal, gente. Es normal, es más común de lo que creíamos. Una cosa es que sea común, otra cosa es que sea normal. Son dos conceptos muy distintos. Más común. Bueno, abusó de su cadáver que en otras fuentes apunta que es posible que haya hecho esto con todos los cuerpos anteriores que tiene. Pueda que sí, pueda que no, pero sabemos que en este exactamente tal vez fue su primera vez experimentando con esto, tal vez no, pero aquí sucedió. Sucedió, ya incursionó en la necrofilia. Pero es que digo, si te ves en esa situación dices, pues ya estoy aquí, pues Goyingis ya tiene todo, así el pederasta, ching, necrofilia, ching, el enveneuresis, ching, todo, todo, madre abusiva, ching, todo. Su excursión homicida. Es el mejor partido de los asesinos en serie. Su excursión. Mi amiga, conocí a un asesino que tiene todo. Todo, güey. O sea, es necrofilia, güey, y pederasta, estrangulador y es del sindicato de Pemex, güey. Y manejo un Ford. Su excursión homicida seguiría en aceleración. Tan solo cuatro días después de asesinar. Es que eso no es una excursión. Una excursión es salir a caminar entre el cerro, ver los diferentes tipos de flores, ver pájaros que nunca has visto. Eso es una excursión. Escoger una mujer de edad menor, de edad que vas a estrangular es parte de... Eso es su hobby. Eso es su entretenimiento. Hay gente que identifica pájaros. Este vato mataba mujeres. Ok. Qué bueno que lo vean como es. ¿Por qué? Tan solo cuatro días después de asesinar a Raquel, un 2 de septiembre, Goyo buscó a Graciela Arias Ábalos. ¿Se acuerdan de ella? Su crush. Su crush. La invitó a comerse un sándwich en el trocadero. Y lo dejó en visto. O sea, en ese tiempo se comunicaban por telegramas y le regresó el telegrama con dos palomitas azules. Sin respuesta. ¿Cuántas mujeres no se han salvado de imbéciles como este gracias al dejar en visto? Ajá. Whatsapp salvando vidas. Pues el trocadero y arruinando matrimonios. No sé, todavía existe el trocadero. Si sí, mándenos ahí un mensajito porque la invita a comer ahí. Después le ofreció llevarla a su casa y ya fuera de esta, antes de que Graciela se bajara del auto, Goyungis decidió declararle su amor. Cuando fue rechazado intentó besarla y Graciela le propinó una bien merecida bofetada. Pues no es no, pendejo. Exactamente. Esto hizo enojar tanto a Goyo y aquí varían los reportes. Unos dicen que arrancó la manija de la puerta del carro y empezó a golpear a Graciela en la cabeza con ella hasta que la mató. Otro reporte dice que sacó un mecate del pasamanos del carro y le estranguló. O sea, era hace mucho pero ya habían mecates portables, portátiles. Portátiles. Mecates para tu carro, mecates para tu bici. Lo que sí es seguro es que él asesinó en el carro y después de tomar coche o auto. Recuerda que tenemos gente que nos escucha en otros lados. Discúlpenme el coche. El carro es un anglicismo, es un pochismo y cada vez que decimos carro se le cae una pluma de Quetzalcóatl. Entonces hay que honrar a nuestros dioses. Pero luego no nos podemos confundir con tiró el coche en el coche. No sé, pero voy a decir coche. La nave. La nave. No, tampoco te vas a estar aquí. Me nivelo, déjenme me nivelo, déjenme me nivelo. Bueno, lo que sí es seguro es que la asesinó en el carro y después de tomarse un minuto para componerse y relajarse, encendió el automóvil y se llevó el cuerpo a su casa. Ahí la acostó en su cama y de nuevo los reportes varían, ya que no se puede confirmar que tuvo sexo con el cadáver. Pero tuvo sexo con el cadáver. Neta. Era su obsesión y lo que hicimos que se quedó, él dijo que se quedó dormido a un lado de ella toda la noche. Creo que podemos asumir que ya cruzó la línea de necrofilia hace seis días. Yo creo que podemos asumir que también con su crush. Ay, Dios mío. Pero ya me está saliendo así frases de mi mamá. Ay, Dios, no puede ser posible esto. Aproximadamente a las tres de la mañana salió a su patio para enterrarla junto con los otros tres cuerpos. ¿Cuánto es el ancho de un cuerpo más o menos? Porque si nada más enterró a un metro y luego o sea, nada más quedan como dos y medio en un metro de profundidad. De hecho, ahí cuando vean las fotos salen los dedos de los pies. No están bien enterrados de volada se fue a la tierra e hizo todo su trabajo mal. Es que era químico, no era ingeniero. ¿Cómo lo hubieras hecho tú? Es que siempre te molestas por cosas bien raras, güey, a ver. Si yo hubiera matado a esas mujeres, yo lo hubiera hecho con cariño y con ese cachito de saca tú hubieras hecho maravilla. Composta. Al querer enterrar a Graciela se dio cuenta que ya no tenía espacio, así que tuvo que amarrarla por falta de mejor término y lo voy a decir como si dice coloquialmente como puerco. Ya ven cómo es hogtied se dice en inglés. Si te amarra como puerco. Las muñecas y los tobillos por la parte de la espalda y quedas así como doblado. Entonces así le enterró. Te amarra como puerco, te quitan tus 50 mil pesos y así es la vida en México. Goyo al parecer aquí se dio cuenta que había cometido un error muy grande. Perdió el control y se desvió de su modus operandi de un asesino ordenado que era ordenado. Planeaba, agarraba mujeres prostitutas que sabía que nadie iba a buscar, se las llevaba a su casa donde iba a tener privacidad para hacer lo que quisiera y luego poderlas enterrar. Fue el cambio de control la pasión. Algo así, supongo. Permitemosle al experto, a ver, experto. Sí, sí, sí. Tronó cuando cuando le dijo que no, le ganó la parte animal y perdió ese control que define a su estilo de asesino en serio. Por eso está muy raro, por eso cambió todo, por eso fue y la puso en la cama y se durmió a un lado de ella e hizo todas estas cosas porque ya no era su camino que él conocía. Aparte, eso de que el hecho de que sepas que si vas por una sexoservidora nadie la va a buscar, de ahí estamos mal, o sea, porque se trata, es un problema que hasta la fecha sigue. Sigue pasando, como no es legal, tienen que vivir en un ambiente justo así. Si tú ves todos los reportes, especialmente en Estados Unidos, yo creo el 90% de los asesinos en serie atacan a prostitutas y no es porque quieran una prostituta, sino porque son vulnerables a todo esto, no solo porque son fáciles de conseguir en el sentido de ahí está y la puedo llevar a mi casa, la puedo llevar a un terreno. ¿Qué tan fáciles son de conseguir? Digo, pregunto nomás por curiosidad. Nomás es disculpe, bella dama, tengo un dinero aquí y quiero poner mi pene adentro de su vagina. Pero asumo que algo así funciona el track. Pues a huevos tiene que haber el equivalente de Craigslist, ¿no? Y a veces en Craigslist ha sido un pedo enorme que tenían ellas tenían algún portal, ¿no? De ahí si alguien sabe de un portal. No, no se crean, el punto es ese, es que otra vez, hay cosas que se pueden corregir para evitar que pase tragedia. Para proteger a esta gente. Sé que no es el tema, pero ya que lo estamos hablando, es una pendejada vil que sea ilegal hacer lo que quieras como adulto con tu cuerpo, o sea, que tú quieras cobrar por tu cuerpo y que todavía lo veamos como que y es este hipócrita que ves pornografía donde hay una actriz que le están pagando por tener sexo, pero a la hora de que lo pasas a una prostituta es de uno guácala, hay que arrestarla y hay que quitar eso, hay que protegerlas, es otro negocio como cualquier otro, es como ser modelo, nomás que le das un paso más, ella se dedica de hecho a hacer cosas más chidas que una modelo, que le paguen bien, que tenga prestaciones, que tenga seguro, que tenga el doctor. Hay países y hay ciudades en Estados Unidos, bueno, hay países como Holanda, donde es negar, y ahí sabes cuántas prostitutas han matado a asesinos en serie, no sé, porque no he investigado, pero no sufren, no sufren esto, pero es que podríamos sustituir prostitutas por cualquier otro grupo que fuera vulnerable de la misma forma, podrían ser huérfanos, sí, o sea, a los asesinos en serie siempre, bueno, el 99% de las veces van a atacar a grupos vulnerables de la sociedad, niños pobres, huérfanos, prostitutas, todos estos grupos que son invisibles a la sociedad, que si desaparece uno, nadie se da cuenta, nadie le importa, que si las mamás van y le dicen se acuerdan con Ecatepec, y van a las mamás y decían, oye, mi hija desapareció y iba a ese edificio y a nadie le importaba, entonces, los asesinos en serie y la mayoría son listos en este sentido, no quieren que los atrapen y lo mejor es atacar a estos grupos vulnerables, la gente olvidada de todo país, pues en este caso, Gojingu perdió el control y se desvió de su modus operandi, de un asesino en serie ordenado, lo que él sabía que lo había puesto en peligro, primero, porque ya no se trataba del asesinato de una prostituta anónima que nadie iba a buscar, ahora se trataba no solo de una alumna destacada, sino de la hija de un conocido abogado penalista de nombre Miguel Arias Córdoba y segundo, porque muchísima gente lo había visto con ella el día que desapareció y precisamente estos dos factores son los que llevaron las autoridades hasta su puerta unos días después, ya habían dicho de las otras víctimas que han desaparecido, pero tuvo que llegar a este punto, pero tuvo que ser alguien, influencias, claro, igual no ha cambiado nada hasta ahorita y de hecho, si se fijan, él nunca lo hubiera, no sé nunca, pero no era su plan matarla porque él no era tonto, él sabía que esto le iba a traer problemas, se salió de control. Sí, le ganó la pasión. Sí, le ganó, se enojó y le dio como se creaba. Ya ven, chavas, ustedes ahorita se enojan porque hay un güey que le da ame en corazón a todas sus publicaciones, podría ser mucho peor. Los 1900 eran mucho peor. Como un pequeño paréntesis, hay versiones periodísticas que relacionan a Goyo con una víctima más, mínimo, una prostituta encontrada muerta en el cuarto de un hotel de la colonia Guerrero y quien, según los testigos, fue vista por última vez con el homicida como cliente. La víctima tenía rastros de asfixia por estrangulación, además, la madre de Goyo vivía en la calle de Violeta o Zarco de la misma colonia donde estaba el hotel que Goyo frecuentaba. Y así como esta víctima que no fue investigada, la verdad es que nunca sabremos cuál fue el número exacto de asesinatos porque su primer víctima para como yo lo veo estuvo todo muy bien. Sí, luego ya después fue como se confió. Sí, o sea, sus tres víctimas que conocemos son estas cuatro. Las tres primeras estuvo muy bien, súper bien planeado. Eso es rarísimo que un asesino en serie le salga bien a la primera. Experimentan, no sabes que estás matando a alguien. Yo lo que quiero saber es este... O sea, ¿qué tan rápido se desgasta un mecate? O sea, ¿soy el mismo para todas o tenía como que un repuesto? Yo creo que era el mismo, güey. Hasta le había de tener un hombre así, Carmela. Lo empieza a adornar y pone rayitas. No, pero sí, a mí lo que me preocupa es que se me hace ya el primer asesinato que conocemos, el que está oficialmente por el que lo juzgaron, está muy bien planeado, muy bien orquestado. Como para que haya sido el primero. Como para que haya sido el primero. Todos empiezan y es raro y la cagan y lo van afinando. Y sabemos que hay este que a fuerzas que fue él y no lo acusaron. Entonces, quién sabe cuántos hubo donde fue afinando su asesinato y su modus operandi. Ok. Pues Goyo, sabiendo que su tiempo estaba marcado, fue con su madre y la convenció de que no se sentía bien y necesitaba entrar a un hospital psiquiátrico. Su madre accedió y el 7 de septiembre Goyo ingresó al hospital psiquiátrico del doctor Oneto Berenque, que estaba ubicado en la calle Primavera en Tacubaya, explicando a los doctores que necesitaba cuidados porque había perdido completamente la razón. Un día después, llegó al hospital el subjefe de servicios secretos, Simón Estrada Iglesias, alias El Gallo, o Rochita, depende si era su amigo o no. ¿Por qué tienen apodos los...? Todos los policías tienen que tener apodos antes. Bueno, los policías de alto rango. Llegó a interrogar a Goyo sobre el asesinato, ya que no fue difícil dar con su nombre en la investigación porque, como mencioné, muchos testigos declararon que la última vez que lo habían visto a Graciela era con Goyungus. Entonces, el gallo entró al cuarto de Goyo y cuando le preguntó ¿sabes por qué estoy aquí? Goyo le contestó ¿ves esta píldora? Mientras sostenía un pedazo de gis en su mano. Yo puedo hacer píldoras que hacen que los hombres se hagan invisibles y que podrían ganar la guerra. Y además, si quería, me la podría tomar ahorita mismo hacerme invisible y escaparme. Pero no quiero. Pero no lo voy a hacer. Porque esto es un gis. Mis píldoras están allá. Y obviamente, como es México, con eso le bastó para salvarse. No, no, no. De hecho, en solo unos minutos de interrogatorio, el subjefe, el gallo, le estuvo diciendo ¿fuiste tú? Y en minutos, Goya confesó que había matado a Graciela y que la había enterrado en el patio de su casa. No batallaron nada. Sigue siendo un imbécil, cobarde, sin huevos, empezó a cantar como clásico asesino en serie. Es particular. Tiene cadáveres como los demás. Mal enterrado. Y un ganso o dos. Bueno, cuando llegan al patio de Goyo, lo primero que ven es un pie que sale de la tierra. Ahí está la foto. Te ve el pie así, medio pie. Ni siquiera estaban bien enterrados los cuerpos, como les contaba. Y la policía se lleva la sorpresa de que no había uno, sino cuatro cadáveres en total en ese patio. Arrestan formalmente a Goyo y aquí es donde la historia se pone extra mexicana. Arriba, arriba, México. Antes de esto, el caso es básicamente muy paralelo a muchísimos casos de asesinos en serie. Pero ahora sí, prepárense porque esta historia va a ir subiendo a nivel de mexicanidad hasta que lleguemos a 11, porque lo que sigue nada más en México lindo y querido. Lo primero que pasa es que al llegar a la delegación, el ahora homicida bajo arresto quitó al encargado de tomar las declaraciones porque se tardaba mucho escribiendo y presumiendo su desarrollada capacidad como mecanógrafo, se puso a redactuar en el mismo su propia declaración, güey. Matea. Dos. A ver, quítate, güey. A ver. Tomen. Para los chavitos que nos están viendo aquí, antes se usaban unas máquinas de fierro que pesaban como tres toneladas y le picabas a teclas y salió un papel y si la regabas no había backspace. No había backspace. Creo que eso es importante. Sí. Y vio a un güey tecleando con un dedo, los dos dedos. Con los dos dedos y él fue así que quítate. Desde ahí. Vamos a empezar. Aceptó todos los cargos de asesinar a las cuatro mujeres en su contra, pero años después negaría su propia confesión diciendo que todo fue un complot orquestado por sus enemigos dentro del sindicato petrolero. México no cambia. Ah, Pemex. Complots y Pemex y todo. Esto es un complot. No maté a esas muchachitas. No me sale AMLO, perdón por eso. Yo no estaba imitando AMLO, no sé de qué hablas. Toda su defensa la basaba en que estaba loco y que no se acordaba de los crímenes. Pero mientras esto sucedía, en su casa los detectives quienes investigaban la escena del crimen encontraron un diario con descripciones de lo ocurrido. Escrito con crayones. Antibujitos. Esto parece un perrito con una casita roja. Snoopy. Tenía descripciones de lo ocurrido. Por ejemplo, y cito, esto escribió Goyongu. El 2 de septiembre se consumó la muerte de Gracielita. Yo tengo la culpa de ello. Yo la maté. He tenido que echarme la responsabilidad que me corresponde, así como las de otras personas desconocidas a mí. Escondía los cadáveres porque en cada caso tenía la conciencia de haber cometido un delito. O sea, aquí ya está diciendo que sabe perfectamente Sí, yo fui, sé lo que hice. Y como no existe Twitter, tengo que escribirlo en un diario. Y aquí ya, toda tu defensa de estoy loco se cae. También describía en su diario que algunas veces violaba los cadáveres de las mujeres. Algunas veces. Algunas veces. De vez en cuando. Y describía que tenía una dificultad sexual y que buscaba un remedio para ella y que en su jardín enterró el cadáver de un ganso y un conejo en los que narró haber probado sustancias con las que dio en busca un remedio. Misterio resuelto, el ganso murió en busca del Viagra. Llegaron y vieron un pie medio enterrado y luego nada más un cuello de ganso así súper tieso. Saliendo completamente. Y un conejo con las orejas bien paradas. Creo que eso daba más miedo, no así. Hay un cabrón ¡Ay, güey! ¿Por qué está saliendo una cabeza de ganso del piso, güey? A ver, entonces no o sea, tenía problemas para ¿cómo le podemos decir? tener una erección y tener sexo fuera de cuando sabía que iba. No me puedo poner tieso tal vez si el cadáver ya está tieso a lo mejor me ayuda por la ley de la transferencia. Y también encontrar una serie de fotos de él vestido de mujer específicamente como geisha. ¿Eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver mucho porque por los tiempos y todo esto desde aquí te puedes dar como una idea de que uno de los problemas es que probablemente era o transexual o homosexual o mínimo tenía alguno de estas tendencias que en esos tiempos eran lo suficiente para que te hicieran una lobotomía y parte de esconder todo esto creo que también no ayudó para nada a todo lo demás para cómo terminó. Volvemos a lo mismo por estar tratando de reprimir cosas salen por otro lado y andas ahí. Y terminas exactamente. Exactamente. Matando gansos. Acuérdense de eso que les conté. No quiero que olviden el tipo de bestia y animal que es este tipo porque a lo que vamos a llegar necesito que sigan conmigo en lo asqueroso que es este güey por más que nos reíamos de él porque no vamos a reír más. ¿Creerías que en cualquier corte de ley esto sería suficiente para juzgarlo como alguien que está en todos sus sentidos sano y competente y que sabía la diferencia entre el bien y el mal que es lo que se busca cuando se va a enjuiciar a alguien por un crimen? Pues no, México. No, 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 no. Tener escrito hice algo malo y estoy consciente de ello no funciona en México. No, tener escrito maté a Gracielita y las otras tipas y luego tuve sexo con ellas cuando estaban muertas y le di una erección a un canso. No es suficiente para ser culpable. Le dictaron autodeformal prisión y entró al Palacio Negro de Lecumberri al pabellón de los enfermos mentales y un día después los abogados lograron hacer que lo trasladaran al manicomio general de la Castañeda como si estuviera loco. Los psiquiatras que ojo diferencia no es lo mismo tener patologías y problemas con estar en la ley lo que se define como no te puedo juzgar por lo que hiciste es cuando no estabas en ti y no sabes que lo que hiciste estaba bien o mal que este vato obviamente sabemos que sí pues los psiquiatras prosiguieron con la moderna e infalible técnica terapéutica de darle electrochoques e inyectarle en total sódico el suero de la verdad para determinar si realmente estaba loco o solo fingía. Obviamente estamos hablando de México en los cuarentas entonces los electrochoques eran de poner una pila cuadrada en la lengua de nueve volts de nueve volts ¿estás loco? Ajá Le huele los toques que llega al bar cuando ya estás pedo De hecho creo que decían a ver chúpala y si la chupas está loco Alguien sano no hubiera chupado una pila Bueno ya cambió el nombre de pila ahorita si hay que chupar pilas pero determinaron que no estaba loco durante su tiempo de estancia en el manicomio se menciona que durante su breve paso por la castañeda acostumbraba a mantener relaciones amorosas con el personal femenino que ahí laboraba empezó a asistir a las clases de psiquiatría que ofrecía el director del manicomio entraba a la biblioteca sin problemas recibía visitas familiares e incluso se iba al cine con algunas amigas Ah mira ¿por qué dan clases de psiquiatría en un hospital y dejan que entre uno de los que está ahí como buscando su defensa asesino de mujeres y luego lo dejan salir con otras mujeres a ir al cine Sí, tú vete al cine un ratito no pasa nada De seguro iban miércoles de dos por uno ¿no? Para agarrar Guardar una lanita Goyito era ante todo un hombre muy pragmático Claro Un mexicano old school all the way Pero sus privilegios en el manicomio se acabaron después de dos años de estar ahí porque un día decidió tomarse unas vacaciones y se escapó Se fue a Oaxaca donde se convirtió en maestro rural No vamos por un rato Cuando fue reaprendido alegó que no se había escapado sino que había tomado un sabático Así como que nomás me fui un rato ya me tocaba Pues tú sabes ir a ver acá conocer el país Ir a meterme a Ayahuasca a Oaxaca A conocerme a mí mismo Tú sabes Está chida la pinche Ayahuasca La paciencia de las autoridades habían terminado Decidieron que ya había tenido suficientes libertades el goyungu O sea, después de dos años de haberlo dejado ir al cine mientras estaba internado en un hospital psiquiátrico ¿Te fuiste a ser maestro rural? No mames cabrón Pichicente ¿Cómo te atreves a educar a la gente del pueblo? Vente para acá Y ahora sí El 22 de diciembre de 1948 lo metieron de nuevo a la cárcel de Lecumberri 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 suena como un cereal Lecumberri Ah, yo me comería Lecumberri Nuevo Lecumberri con malvaviscos Busca tu premio del estrangulador adentro Un mecatito Ahora con más mecatito Ahora sí el estrangulador de Tacuba purgaría la condena que se merece por haber cometido los crímenes que hizo En Lecumberri Goyoyuki cursó la carrera de derecho logró reunir más de 200 libros sobre la materia que su madre le regalaba y que tenía en su celda Estos ya no eran de colorear entonces No, estos eran para aprender leyes Ah, eran de esos libros aburridos que tienen puras palabras Ah, se cuenta Ya no tienen dibujitos Su madre también le llevó un órgano en el que demostraba su talento y habilidad como pianista interpretando noches enteras clásicos de Bach, Liszt, Mozart y Brahms Y estoy seguro que él sí lo pronunciaba y él decía Bach No, Bach Dije Bach Bach, Bach, Bach Bach, Liszt, Mozart y Brahms Acuérdense que estas noches donde interpretaba era en la cárcel Una de esas canciones es de uno de esos artistas Tenía que seguir conquistando a las trabajadoras Se convirtió en litigante y ayudaba a otros presos con sus problemas legales Aparte de las leyes y la música otra de sus pasiones era la pintura En Leconberry realizó acerca de 70 obras y en el reclusorio oriente realizó un pequeño mural que obsequió a sus internos compañeros Hecho con crayones Está en la cárcel El chiste se vea con caca y pipí como en cualquier cárcel pero no yo creo que él tenía óleos caros Tenía un órgano en su celda Tenía 200 libros un órgano Prismacolor bien chingones ahí para dibujar Pintaba óleos y todo Tenía acceso a madera porque tenía que hacer los bastidores y tela y todo Espérense Y mientras tanto los artistas de México ahí no tienen carísimos por eso por eso hago obra moderna pintando en cartones y un pedazo de madera que me encontré tirado es porque no tenemos lana o cualquiera entonces ¿Sabes qué deberías hacer para que el gobierno financiara tu arte? ¿Qué? Mata a cuatro mujeres Tu jardincito se ve muy está quedando muy Está muy verde Está muy verdecito Esa composta Oigan pero espérense Aparte mientras estaba en la cárcel escribí una revista estilo cómic vaquero amarillista llamada Las historias más estrujantes de Lecumberri donde relataba casos de crimen real que aprendía de los reclusos de la prisión Ahí vamos a poner una foto Hizo leyendas legendarias en versión revista Desde la cárcel En los 1900 Si es un pionero Él vendía revistas Además fue en prisión donde conoció a su segunda esposa Gerarda Valdés de Cárdenas que era vecina de él mismo cuando vivía en las calles de Violeta en la colonia Guerrero ¿Cómo la conoció? La conoció cuando era más joven antes de irse a Tacuba Y luego ella fue a buscarlo a la cárcel porque se convirtió en así como Ted Bundy cuando lo metieron y que le llegaron un chorro de chavas y que se querían casar con él y había pasado con Manson y todos Esta es de las primeras serial killer junkies roadie Está Gerarda 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 Con Gerarda Pre o post enfermedades venerias Según según lo que leí se curó de todo Ah, claro Es dudoso que en los 1900 todavía curaran ciertas cosas pero bueno Pues de seguro él se curaba solo era químico y hacía viagra Y tenía gansos Pues con Gerarda tuvo cuatro hijos Guadalupe Marco Antonio Julio César y Gustavo Julio César Julio César y Gustavo Familia que mantuvo desde la cárcel gracias a sus prácticas de litigante las regalías de los cinco libros que escribió y lo que se ganaba de una tiendita que instaló adentro del penal A ver tantas familias que no tienen que comer porque el salario mínimo está de la verga Y un cabrón pone en la tienda adentro de una cárcel y describe cinco libros y mantiene a cuatro hijos y una segunda esposa Empezando franquicias Y te compró casa Y que eran otros tiempos Ahorita en estos tiempos está más difícil comprar una casa Pero en esos tiempos desde la cárcel podías comprar Quién sabe O sea tal vez en vez de ser freelancer debería estar en la cárcel vendiendo dulces y cigarros Y ya tendría casa propia Durante todo este tiempo el abogado Salvador Salmerón seguía trabajando para lograr la liberación de Goyo Sus psiquiatras analizaban su caso para saber si era o no culpable de sus actos Uno de los análisis profundos fue el que hizo el alienista español Gonzalo Lafora Antes decían alienista a lo que ahora le dirían un profiler o alguien que busca los perfiles porque creían que estabas alienado del mundo cuando tenías problemas mentales Sí que estabas como separado de ti separado de todo El que investigó a Jack el Destripador era un alienista no era todavía un detective o profiler o como los conocemos ahorita Gonzalo Lafora cuenta como Goyumbis le contó de un sueño donde le presentaban un cadáver para que lo identificara pero que al momento de destaparlo no había cuerpo y durante todo el tiempo sentía un calor en la piel como si apuntaran una luz en su cara Gonzalo nos dice que el significado de este sueño es el siguiente este proceso onírico es una negación de los hechos espérate es español pero para que somos psicoanalistas eso no estuvo español el rubor de la cara representa el ocultamiento de la una homosexualidad latente y por eso ya no hay alienistas pero que de un sueño donde se le pone roja la cara lo saque es homosexual latente se te pone roja la cara cuando sueña sabes que te gusta el pito y aparte lo manejan como una enfermedad todavía en esos tiempos es que los españoles también digo saludos a las cuatro personas que nos escuchan en España los amamos ustedes sí y los demás no mamen escúchenos para empezarlos a marcar hombre lo intenté pero no me salió no es mi culpa y aún con esto y cosas como estas duró perdón aún con esto y cosas como que duró semanas de rodillas cuando se enteró que la muerte que su madre había muerto o que se quedaba parado desnudo en su celda cuando alguien iba a visitarlo así nomás viéndolo con el silencio de los inocentes pero en encuerado imagínense a ver ok en su defensa se tomó una píldora para hacerlo invisible güey creo que no estaba ahí se tenía que quitar la ropa para eres un genio porque si trae la ropa veía la ropa ahí parada exacto este que verás que llega alguien así pues no quieres hablar con él porque está encuerado y el vato así que no me puede ver ese vato no se ha dado cuenta de esto ya y así empieza a jalar empieza a matar al ganso hijo no no pues aún y con todo de estas cosas el 8 de septiembre de 1976 después de que familia apelara al entonces presidente de la república Luis Echeverría Álvarez este determinaría que Goyo era una celebridad y decidió concederle un indulto presidencial ah no puta madre quiero que se pongan a pensar cuando han escuchado que un presidente mexicano de un indulto presidencial me pongo a pensar este es uno lo acabo de escuchar apenas ahorita yo ni siquiera sabía que existía el indulto presidencial en México existe y fue dado un asesino en serie asesino de niñas y después el juez 28 de lo penal Raúl Gutiérrez Márquez determinó que Goyo no fue legalmente responsable de los ilícitos que se le imputaron 34 años atrás le limpiaron dijeron no fue tu culpa todas esas mujeres no me importa vámonos y el 8 de septiembre de 1976 el estrangulador de Tacuba abandonó la cárcel lo recibieron cientos de reporteros a los que solo dijo que sus planes eran titularse como abogado seguir pintando escribiendo e irse de luna de miel a Ciguatanejo pero antes que nada y como buen católico iría a la tumba de sus padres y a la basílica de Guadalupe como buen católico que mató a cuatro personas que sabemos hasta ahorita que sabemos hasta ahorita y a varios o ir a pedir perdón así es al cabo si yo pido perdón ya no hay pedo pero vamos a subirle todavía vamos como en nueve de viva México ¿no? vamos a subirle a como diez y medio a ver yo creo esto ya nos lleva al once poco tiempo después el entonces secretario de gobernación Mario Moya Palencia y el congreso de la unión invitaron a Goyo a asistir a la cámara de diputados donde sería presentado junto al doctor Quiroz Cuarón como un ejemplo de un criminal que después de varios estudios y tratamiento psicológico podría reincorporarse a la sociedad que ahorita sabemos que los asesinos en serie no se curan pero no nomás es que lo inventaron ahí al congreso ahí se le brindó un merecidísimo homenaje Goyo hizo uso de la tribuna para hablar sobre su vida los diputados priistas en pleno se pusieron de pie y otorgaron una ovación ensordecedora al primer serial killer moderno nacional hasta ahorita bueno has dicho varias cosas primero salió libre y le dieron un indulto presidencial ajá le lo invitaron a la cámara de diputados a hablar de cómo se curó a hablar de cómo se curó con todo y su psiquiatra ajá no fue el psiquiatra de hecho lo invitaron lo invitaron pero no fue ok y la gente del PRI le dio una ovación ajá nada más la última cosa que dijiste tiene sentido una ovación dijeron que era un gran ejemplo para los mexicanos que ahora entiendo mucho México en México señores a cuál de nosotros no se nos ha pasado un poco la mano con nuestra mujer no más que aquí a mi compadre le pasó varias veces Goyulli hizo cuatro pero todos ya se curó gracias a las instituciones mexicanas que todo arreglan dijeron que era un claso un claro caso de rehabilitación incluso llegaron a hablar en su momento de construir un monumento con su efigie en la ciudad de México un monumento de Goyo con la mano arriba y un mecate en la mano tengo que confesar eso hubiera estado bien pinche heavy metal imagínate tener ser el único país que tiene una estatua de bronce así de un asesino en serio bueno pues hay estatus de Cristóbal Colón por todos Estados Unidos y el pinche Juan de Oñate entonces le cortaba pie no hubiera sido mucho más si fíjense no ha cambiado mucho pero luego comienza su vida de asesino rockstar apenas empieza así acaba de salir a los tres días una cosa así lo llevaron al congreso empieza su época glam gira de medios mira ahorita soy tu manager ahorita a las 8 de la mañana vamos a grabar sabadaso a las 10 de la mañana vamos con López Doriga y luego mañana vamos a salir en otro rollo es un programa nuevo güey oye 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 corrígeme si me equivoco pero ¿qué te parece stand-up? stand-up imagínate nos cuentas del ganso así que hey alguien le caga que su pinche ganso que todo directo no te molesta cuando entierras una morra y sale su pie si lo hubieran llevado a hacer stand-up porque si fuera ahorita lo hubieran llevado a hacer stand-up pues una de las cosas es invitado por las autoridades de cultura del estado de Morelos a exponer individualmente en el ex convento de Tepoztlán donde logró vender varios cuadros entre el 91 y el 92 ya estoy hablando de épocas donde la mayoría de los que estamos hablando aquí ya existían irvana ya teníamos pelos públicos yo no y no herpes yo no tenía pelo público a los 6 años pero ya existían irvana exactamente estaban irvana y este imbécil estaba vivo se montó en el teatro helénico la obra el criminal de Tacuba cuyo título original era mar del norte del dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda no sé si ubiquen a este Víctor Hugo Víctor Hugo Rascón Banda el que tiene tal vez poco conocido en México el que tiene el teatro más importante aquí en Juárez con su nombre pues estaba basada en los hechos ocurridos en 1942 o mar del norte porque esa era la calle donde vivía exacto y los interrogatorios entre el doctor Cuarón y Goyo Cárdenas de eso se trataba la obra el director de esta puesta en escena era Raúl Quintanilla quien invitó al ensayo general a Goyunguru le dijo cáele Goyunguiringui pensaba que la obra sería un homenaje al apreciar las escenas de los asesinatos obviamente va a pensar que es un homenaje porque el pinche senado de la república ya le aplaudió ahora cree que en arte pues él llega y se da cuenta que hay escenas de los asesinatos de mujeres y las referencias hacia su madre y a su propia sexualidad por las fotos de las geishas y el Goyogungu ahora abogado titulado decide demandar a los productores escritores de la obra y les gana y les toma ocho millones de viejos pesos o sea nomás quiero que a ver llegas y es así de yo hice todo eso pero yo tengo los derechos porque aparte parte de lo que como ganó es mi vida y están lucrando a partir de mis asesinatos y si alguien va a lograr a partir de mis asesinatos es yo y pueden ver a Goyín en toda su gloria y la gloria de lo ripilante de la producción de los entrevistadores de esos tiempos en el link en YouTube que vamos a poner en los show notes donde habla de cómo estar en prisión lo están invitando a televisoras y sale con su trajecito y su corbatita y habla y están hablando con un vato como si fuera un experto de arquitectura preguntándole de la cárcel cómo era Lucumberri y hablando de lo horrendo que era Lucumberri y lo mal que estaba el lugar y en ningún momento le dicen oye güey las cuatro morras que mataste nunca güey o sea México dijo ya salió este vato si fueran tiempos modernos estaríamos hablando de el programa de hoy así de Galilea ay sí pues mira acabamos gracias Chafro Pesa por esa receta ahora vamos a hablar con este güey que mató a cuatro mujeres pero ya se rehabilitó ya es buena onda y nos viene a hablar de yoga y ahora lo vamos a subir a esta tirolesa y va a correr contra una caja de tomates finalmente el 2 de agosto de 1999 cuando yo me estaba graduando de prepa ay güey Gregorio Cárdenas Hernández el goyo el estrangulador de Tacuba el asesino de cuatro mujeres muere tranquilamente en la ciudad de México a los 82 años de edad víctima de padecimientos ocasionados por su avanzada edad 82 años 82 vivió a los 82 con todo el dinero del mundo sin problemas económicos manteniendo hijos esposa están sus hijos y dicen que en México no se puede progresar si el asesino en serie pudo hay talento solo falta apoyarlo definitivamente que obviamente el gobierno aquí la aplicó bien apoyó les dije que íbamos a a tirar un viva México al 11 esto sí creo que lo puede decir el no hay otro país donde haya pasado esto hay casos como André Chikatilo que era un asesino en serie en Rusia que es de los más prolíficos del mundo y se dio gracias a que los comunistas dijeron los asesinos en serie son un producto del capitalismo entonces no puede haber un asesino en serie y por eso duró tanto pero en cuanto lo agarraron le pusieron una cabeza atrás de la cabeza una pistola una cabeza atrás de la cabeza que le dijo te voy a matar y le pusieron una pistola y lo hicieron lo ejecutaron una vez que comprobaron nunca había escuchado que un asesino en serie no solo saliera libre lo declararan culpable que esté sano no culpable de sus crímenes y lo llevaran al senado y le dieran toda libertad ese es Goyo y pasó en el 99 todavía estaba vivo ¿estaba pensionado? no lo dudo el Libs le pagaba así su pensión sí 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 no y tenía su casa que sacó con crédito y todo no pues vamos a brindar por México viva México vamos a con nuestro primer asesino en serie moderno que fue moderno llevado a todas las alturas espero que les haya gustado si alguien fue en el 99 yo me estaba graduando de prepa pero no tenía idea de nada de esto pero si alguien que en esos tiempos estaba en la ciudad de México que se acuerde de más datos de este tipo qué chido si esa no está la tumba para ir a o sea si ese güey siguiera vivo ahorita sería youtuber sí hubiera llegado a ser youtuber donde hablaría de los de los problemas de la cárcel de Lecumberri que hay que cambiar videos de cómo pintarse como geish sí era competencia Yuya no Yuya no le llegas a Lecumberri ahora estaría matando mujeres en los en los números de vistas en YouTube ok qué bonito es lo feo qué bonito sí sí ahí lo tienen el goyungu goyujis goyo espero les haya gustado si tienen ideas o inquietudes de otros temas ya saben díganos si encuentro información suficiente para llenar un espacio de una hora yo encantado todo lo que nos digan yo encantado investigar esto me fascina entonces no no les dé pena mandarlo por más pequeño que crean que sea yo lo me lo aviento y con suerte te toca que un día lo nombremos aquí que de hecho alguien nos había mencionado a el goyo en los comments un par de personas me acuerdo de mínimo dos o tres personas que en los comments o por mensaje nos estuvieron mencionando tu tía hubieron varias personas que lo mencionaron y fue así como ok esto está perfecto quedó vamos a darle al cine entonces siempre los escuchamos y aunque no se convierte en un programa son cosas que se discuten y nos la pasamos padre ahí en las redes con eso que están fans legendarios de leyendas legendarias en facebook ahí se hacen todos los comentarios en la página leyendaslegendarias.com nos pueden mandar temas en la página porque nos han preguntado por lo rural las fotos si las ponemos en instagram y en facebook los videos así cuando hay videos sobre algún tema los subimos ahí a la página de leyendaslegendarias.com y también los vamos a poner ahí en el grupo de facebook entonces ahí está el goyo otro asesino más mexicano les prometo el goyungu goyuya el goyuya vamos a goyuya sería su nombre de youtube el goyuya su canal de youtube será goyuya vamos a aprender como no enterrar a un amor en el patio mínimo 3 metros babies mínimo 3 metros lo bueno yo ya nunca no voy a escuchar ni de pedo espero pues ahí está les prometo próximamente cambiar de asesino en serie de mexicanos nomás para sentirnos un poquito mejor de nosotros porque es una vergüenza nacional horrible y nos vemos otra vez nos escuchamos el próximo miércoles aquí en leyendas legendarias adiós adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.